San Juan María Vianey San Juan María Vianey Párroco de Ars San Juan María Vianey San Juan María Vianey Nació este santo en un pueblo Buenas tardes y bienvenidos al quinto día de esta novena para conocer un poquito más cada día sobre la vida de este bello santo Hoy vamos a contar que el nuevo cura párroco de Ars se propuso un método triple para cambiar a la gente de su pobre parroquia rezar mucho, sacrificarse lo más posible y hablar fuerte y duro ¿Por qué en Ars casi nadie iba a misa? Entonces él reemplazaba esa falta de asistencia dedicando horas y más horas a la oración ante el santísimo sacramento del altar ¿Por qué el pueblo estaba lleno de cantinas y boliches? Entonces el párroco se dedicó a las más impresionantes penitencias para convertirlos Durante años solamente se alimentó cada día con unas pocas papas cocidas Los lunes, los lunes cocinaba una docena y media de papas que le duraban hasta el jueves y ese día hacía lo mismo y le duraban hasta el domingo Era verdad que por las noches las cantinas y los boliches estaban repletos de gente pero también era verdad que él pasaba muchas horas de cada noche rezando por la gente de su parroquia Y cuando les hablaba en misa aprovechaba para decirles que estaba muy mal lo que estaban haciendo Cuando el padre Vianey empezó a volverse famoso mucha gente se dedicó a criticarlo El señor obispo envió un visitador a que oiga los sermones y le diga qué cualidades y defectos tenía el padre Vianey El enviado volvió trayendo noticias malas y buenas El obispo le preguntó ¿Tiene algún defecto los sermones del padre Vianey? Sí, monseñor, tienen tres defectos Primero, son muy largos Segundo, son muy duros y fuertes Y tercero, siempre habla de los mismos temas Los pecados, los vicios, la muerte, el juicio, el infierno y el cielo ¿Y tienen también alguna cualidad estas homilías? Preguntó monseñor Sí, tienen una cualidad Y es que los oyentes se conmueven Se convierten y empiezan una vida más santa de la que llevaban antes El obispo satisfecho y sonriente exclamó Por esta última cualidad Se le puede perdonar al párroco de Ars Los otros tres defectos Hasta aquí Este quinto día de la novena Mañana los esperamos Con un día más Muchas gracias